Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos a la décima sesión de la Comisión de Invisión de Movilidad siendo las nueve de la mañana con 19 minutos en el inicio, así que les pido la reunión a la red y se apoya por el orden del día. Buenos días compañeros, empezamos con el registro de asistencia de la relación de Colum de Roberto González Gutiérrez, Gustavo Adesuna, Luis Arturo Casillas Peña, Héctor Merina Rodríguez, Luis Arturo Casillas Peña, Héctor Merina Espinosa Martínez, presente, José Antonio Becerra González, de un poco presente que estamos cuatro de los seis, por lo tanto hay poco. Punto número dos, compuesta el orden del día y su casa de aprobación. Punto número tres, solicito al licenciado Alejandro Solano Rosas, Comisario de Policía Vial, para modificar el acuerdo del ayuntamiento número 594-34-320-18, diagonal 2021. Punto número cuatro, solicito al licenciado Alejandro Solano Rosas, Comisario de Policía Vial, para contratar a un externo para avistar en el municipio. Punto número cinco, punto número seis, cualquiera. Si están a favor de aprobación del día, favor de aprobación. Le informo, presidente, que tenemos como invitados al licenciado Alejandro Solano Rosas y a la ciudadana Yesenia Javier. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Entonces, pasamos al punto número tres, solicito al licenciado Alejandro Solano Rosas, Comisario de Policía Vial, para modificar el acuerdo del ayuntamiento número 594-034-320-18, diagonal 2021. Muy bien, muchas gracias. Bueno, recuerda que ya en el curso de sesión de ayuntamiento aprobamos el tema de la licitación a máquina balizadora. Sí. Pero resulta ser que la máquina balizadora, Line Lash, 49-55, podríamos ver a la especificación técnica, pero yo no sé qué es la marca. No podemos decirle a la comisión de las licenciaciones que necesite. Sí, también. Sí. Entonces, aquí la propuesta es cambiar el dictamen y quedaría de la siguiente manera. Se faculta el comité de las decisiones para llevar a cargo de acuerdo a los reglamentos de compras, bien, y sin contratación y servicio para el municipio de Perla de Nuevo Escalisco, la adquisición de una máquina balizadora y nada más. Eso sería el cambio. Para que en el segundo punto, el que va a quedar igual, así, ya con el tercer adquisición, se va a encargar a punto, se va a llegar a la necesidad de la necesidad de la necesidad. Se lo mandó bien platico. Nosotros, sí, hemos hecho una sorpresa, la falsa robó, pero el desarrollo no es lo que se mencionó, fue la marca. Exacto. Para que se acarguen, queremos hacer exactamente lo mismo, pero vamos a emitir la marca. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Muy bien, eso. Exactamente. Entonces, estamos a favor de que se vuelva a lanzar la necesidad. Que se modifique el acuerdo. Ok. Vamos a su mano, por favor. Muchas gracias. Sí, está entendido. Ya está contado, sí, va adelante, por favor. Sería pronto, ¿verdad? Sí, de hecho, tengo entendido que ya empezan los trabajos en todos modos. ¿De avanzamiento? Estamos todavía haciendo pruebas ahorita de chistán, de artesan, de artesan, de artesan, de artesan, de artesan. Están limpiando para ver el comportamiento. ¿Y cómo ha sido el comportamiento de estas nuevas pruebas? Bien, pues hay una marca que sí sobresalve a que las demás hay dos, bueno, pues tres, pero hay una que sí va a lo que va diciendo. ¿Quién a durar un tiempo? Así es. Y el color no es que nada, en una semana vemos que, pues, mucho menos, tiene mucho más dificultad. En una reunión, entregaron sus propuestas y el próximo martes 17, en algún momento vamos a checar ya con nuestros estudiantes, por parte de nosotros, pues, celebración. Pero ahorita están precisamente... Ajá, y sí comentarán el doctor que independientemente del proceso de la compra de esta máquina de la hora, que está la anterior, que de Valencia no estaba hace una vez definan la pintura. ¿Y qué? ¿Y qué fue? ¿De fina la misma pintura? Exacto. Bueno, pues seguimos con el punto normal. Pasamos, vamos al punto normal. Podemos solicitar, solicitud, perdón, del licenciado Alejandro Solano, de la nueva sesión de la policía vía para contratar a un externo para avanzar en el municipio. Muchas gracias. Bueno, esto es para los trabajos en las avenidas. Gracias. Estamos hablando de... De Boulevard, Círculo Interior, Camino a Santa Bárbara, Gocastín Ramírez, Pedro Caterón de la Vaca, Cristiano Ando Colosio, Avenida Cacarangas, Avenida Doctor Arturo, el maestro Valleado, y Avenida 18 de Marzo. Son 50.087 metros lineales de 15 centímetros y la petición es que se participe al comité de adquisiciones para que, de acuerdo al reglamento de compra de bienes, contratación de servicios para el municipio del departamento de Buenos Aires, la contratación de un servicio externo para llevar a cabo el balizado de los metros lineales que ya les mencioné, en líneas continuas y discontinuas de color blanco y amarillo, con aplicación de microesfera en avenidas y realidades principales de nuestro municipio. Y como segundo punto, es la contratación del Servicio Externo Solitario Servarado del Preciso Fiscal 2020, proyecto 118, plan de acción para el cumplimiento y mantenimiento de la administración horizontal y vertical del municipio, partida, resta de tener pensada la cantidad de hasta 522 mil pesos. ¿No sé si quieres agregarlo aquí? Sí, gracias. Hay una propuesta, ya ve que anteriormente lo hemos tratado como una sesión anterior en el mundo del barrio, es ver la manera de que el ayuntamiento comprará el equipo para nosotros realizar, para no estar realizando cada año, si tenemos el equipo la manera necesaria, pues en el momento que se... ...podemos llevar a cabo y nosotros dentro de la población, ya una vez teniendo permiso por parte del Estado de la Federación, pues en las carreteras nos vemos involucrados, nosotros mismos podemos llevar a la organización y tener que esperar a la recuperación. Con esto de ayer comenté con el tesorero en cuanto llegaba, pues platicábamos al respecto, pero sí sería importante que primero lo checaron con nosotros que se hicieron la comisión para que se pudieran otra vez. Bueno, aquí ya están pidiendo que se contrate esta empresa. Así es. lo que habíamos platicado fue la comisión de cárcel, que si se podía ver con tesorería de alguna partida para mandar aquí y comprar y no contratar a la empresa. entonces, yo diría que es que si sobretenemos eso aquí en consideración es para contratar. dos millones lo que se necesita ahí están las cotizaciones lo que se necesita para ser la empresa que no va a estar yo. No, bueno, no, esto es para el caso de que se compre el equipo. es una máquina que va a ser remolcable porque no está contando ya con instalación. Ahora que es una cotización obviamente se llama instalación y ese es un solo controlador. Es como un margen de las cuatro parteras de más que en 2000 de México. Sí. Hablábamos de que solamente CEMEX o de entrar en las o sea, el primer anterior lo hablábamos y eso era los armados. ¿Los armados? Es lo que se va a decir. ¿Pueden hacer otras cotizaciones? Sí. nada más como referencia de un approach cuando se necesitaría de hogar para pero los vínculos de 2000 no se tienen más. ¿Eso es para lo que nos va a avanzar? ¿No? ¿Ahora? 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 Si estás sin piedad y inviertas en una empresa particular lo mejor invertir en una máquina en el orden? ¿Pero eso es para carteras? Esto no, ¿verdad? ¿Es el proveedor que vamos a contratar organizado en una de las para esas avenidas? Ah, sí. Ok. ¿Quién visto? Exitar esa máquina para las avenidas ¿Ahí? Sería para nosotros de todos de todos ¿Sí? Ah, eso es un cargamento en un servicio externo una empresa que viene y se va a y se va a y cada año no van a pagar esto cada año Pues yo diría cada año que yo yo soy de un chico para el equipo y obviamente pues digo como se debe de hacer ¿No? Buscar otras partizas ¿Sómas? Lo importante de todo esto es que ya no se veía cargando sería cada vez porque ya lo tienes en casa ¿y por qué aquí se lo hace cada año? por un cien metros ¿por qué no pueden gastar un millón de pesos? y lo que se presentó exactamente como lo hacemos ya dan pero ahorita precisamente podemos hacerlo cada vez que la población lo quiera si vamos a estar monitoreando nosotros ya con la pintura que se nos está autorizando pues ya le vamos a poder dar el mantenimiento para la población y delegaciones al cien por ciento en un año presente así es sin necesidad de esperarnos al año o a las fiestas tenerlo continuamente balizado porque a nosotros se nos dificulta porque el ciudadano no a la fiesta es que si el siguiente esquina no está balizado está permitido así es y no es de esa manera si les damos a todos los relacionamientos colonias pues se van a respetar esos veis que hay relacionamientos que no tienen a la fiesta y no hay resultados ya una vez tenía notas que nosotros nos entregaríamos sin fechas específicas nada más estar analizando en donde hace falta y estaríamos activando últimamente en la segunda página aparece el costo el material que se gasta ya teniendo una vez el equipo de los 50 mil metros de comodidad y de verdad que son las construcciones trescientos veintidós mil pesos de material trescientos veintidós mil pesos de material en lugar de los 500 mil que prácticamente lo que se va a hacer porque aquí nos pagamos una parte de la película o ya no puedo ir a la película ya no puedo ir a la película doctor sí ya era me hace encantado lo que iba a preguntar en teoría acá es pintura y no una obra porque es el punto número 4 pero si nosotros compramos la máquina no está bien la pintura es hoy doscientos veintidós bueno no sé es a lo mejor opinión ¿qué les parece si no autorizamos todavía la contratación de la empresa que lo vea licenciado Solano con el tesorero municipal para ver si es viable este año tener esa pues no si es viable este año si es viable ya de tener ese dinero para poder este comprar esto si no si no es viable este año o si no es viable ya para meter este punto en los próximos días yo sugiero este cuando estoy en el acuerdo con el reyador pero sugiero que también lo previo con el tesorero lo platique con con la presidenta porque nosotros ya lo vimos en la hacienda entonces para que la presidenta le eche la mano con el tesorero si nos vamos nomás el tesorero ya saben que va a ser que no lo acabo de comentar con la decisión en el único que yo comentaba con ustedes nosotros decimos los datos en favor de que el doctor así lo dialogue con la presidenta el tesorero ya tenemos 500 de 52 mil ya los 4 mil exactamente ese era lo que ya los 4 mil porque estamos viendo que son 521 pesos que se puedan hacer como atelar para que no de esto yo creo que sería un buen si la presidenta el tesorero le dice si lo atarramos de aquí de acá hay que se tiene que meter en la comisión y la comisión de hacienda para el tema de las partidas y la presidenta misma dijo la comisión de hacienda yo por eso me atrevo a decir platíquelo con la licenciada ella misma dijo que lo ideal era tener un equipo y que aquí lo hiciéramos cuando se requiriera no cada año entonces bueno eso ya está dialogado yo creo que no está discusión que si se haga pero si necesitamos el apoyo porque sabemos lo que representa el presidente entonces el apoyo es un empresario porque muchas veces les apoyo yo entiendo que en el afán de cuidar y de para acá no se puede para acá sí pues diga no no hay pero ya con con la voz del presidente con el apoyo de los regidores pues yo creo que se tiene que ir buscando la manera de que sea yo me perdí porque ya no me entendí porque es válido para la noche el punto número 3 estamos se va a hacer una nueva dirección para cambiar la precisión de cambiar una máquina para la organización así es y el punto número 4 estamos pidiendo también una administración de una máquina que se va a hacer eso es una cosa completamente diferente pero estamos hablando de la decisión de la diferencia de la diferencia es correcta igual sí bueno vimos la diferencia de las dos para que se den más alto para lo largo para que se den la diferencia de todo esto en un buen referente a ese punto únicamente para tener como referencia el costo que sabemos que si bien en cierto CEMEX trabaja la calidad tiene muy buen equipo lógico que aquí la cotización se está elevando tal vez puedan conseguir la pobreza para eso con mis adquisiciones en su momento con las especificaciones técnicas en las que le van a pedir van a tener que hacer la mejor compra ya sea a esta empresa o a otra empresa la máquina realizadora manual que es donde se autoriza porque yo también hará su pregunta es para pintar las calles y el centro del municipio los dos pintes de esquinas y demás y esta máquina es la que utilizan comúnmente como la calle de San José de Gracia está montada en un vehículo mínimo de tres toneladas y ya tiene más capacidad regularmente ahí se utilizan en lugar de cubetas tambos en tambos se le interesan las magueras y ya entonces se baliza en mayores cantidades una observación por cuestiones de logística CEMEX y PC es una empresa que no se dice para que no haya esa confusión hay una empresa que hacen con ese Ares Correnes con ese bueno que les parece si pues no no va a ser vital sino una fuerte proporción para que que el comisario el comisario policial ya en conjunto con el tesorero municipal la presidenta municipal definan si hay o no una partida para poder comprar nosotros esa máquina que en su momento lo vemos en comisión muchas gracias pasamos al punto número 5 que son puntos varios ¿alguien tiene un punto varios? bueno yo sí que es hacer mención una vez más excesivo que estarán al lado con los presos ambulantes que están instalados donde están presidiendo la vacía ya habíamos platicado de los dos ambulantes de que se coordinara la vacía ya no lo vamos a ver bien lo vamos a ver antes de ver la siguiente la vacía ya estamos viendo salimos al comisario ya los vehículos son las si de hecho ¿cuántos acuerdos de los dos? sí creo que como acuerdo de la comisión anterior de que hizo esta de la vacía siendo las nueve de la mañana con treinta y seis minutos damos por placer la décima comisión de movilidad muchas gracias muchas gracias